3, 2, 1, ya! 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 Toma! Toma! Muy bien, si es Ignacio, yo soy Tom Link, normal. Toma! Que buenísimo, Ignacio. Imposible. Billy, no! No, no cansé. Toma, Tom Link rojo. Toma! Las flores. No, no quiero morir. Te salvaste. Toma! Toma! No, no, en medio combo. No, no quiero morir en el palco. Ah! 2, 1, tiempo. Y montes. Ok, casi. Ok, peores. Muere! Tú eres el peor. Muere. Y tú muere. Muere. Clásico. Doom Link. Se ahogó. Los peores links. Muere. 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 он, no. No.